Hola mis amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Pau del Aire. El fuego. El fuego. En butacas gasadas, las cortesanas viejas, de pintadas pestañas y mirada fatal, coqueteando hacen sonar en sus orejas un tintineo falso de piedras y metal, con sus rostros sin labios del pañuelo verde en torno, labios descoloridos, mandíbulas sin dientes y dedos contraídos por el infernal pochorno. Van buscando en su bolso o seno impacientes, en sucios techos filas de arañas parpadientes. Bajo enormes quinques que dan sus resplandores, hay frentes tenebrosas de poetas triunfantes, que allí van derrochando sus sangrientos sudores. De este es el negro cuadro que en un sueño nocturno, clarividente, pudo ver mi ojo curioso. En un rincón del antro yo me vi taciturno, taciturno, en una mesa solo, frío, mudo, envidioso. Las tenaces pasiones de esa gente envidiando, de aquellas viejas putas, las fúnebres destrezas, todos gallardamente ante mí traficando, con su viejo honor, unos otros con su belleza. Horrorícese mi alma de envidiar a un pobre hombre, de los que solo viven una vida ignorada, y que siempre prefieren por su sangre y su nombre, el dolor de la muerte y el infierno de la nada. El juego de Baudelaire. Besitos, bendiciones, hasta la próxima. Bye, bye, miau, miau.